La primera estrategia de digitalización de la Comunidad de Madrid es una herramienta que apuesta por las personas como eje de la política. Una guía para impulsar y consolidar la innovación en todo el territorio, llegando al 100% de la administración, de las empresas y al conjunto de los madrileños. Esta estrategia está estructurada en un decálogo, unas líneas de trabajo esenciales para seguir consolidando a la región como la más digitalizada del sur de Europa. Está centrada en el ciudadano, como eje vertebrador y protagonista en el proceso de digitalización de la Comunidad de Madrid. Está pendiente de la conectividad y el 5G, promoviendo la desaparición de la brecha digital, especialmente en las zonas rurales, y aumentando el crecimiento económico y el progreso social. Esta estrategia incide en las competencias digitales, como pilar sobre el que construir una ciudadanía digital, aplicando las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, con espacios de enseñanza y aprendizaje innovadores y flexibles, y digitalizando los sectores productivos. Así está consolidando a Madrid como el hub digital del sur de Europa, a través de infraestructuras altamente digitalizadas, creando clústeres tecnológicos y fomentando la sociedad del dato, del uso de la inteligencia artificial y el IoT. La primera estrategia de digitalización de la Comunidad de Madrid confía en las startups, creando un modelo atractivo para la captación y creación de estas empresas a través de la innovación tecnológica. Esta herramienta fomenta un modelo de trabajo y servicio al ciudadano 100% digitalizado en la administración madrileña y crea un espacio de ciberseguridad alineado con las políticas y planes nacionales y europeos. ¡Hey! ¡Hasta la próxima!